Música Hoy hacemos recetita original Vamos a coger el calabacín y por esta parte del rallador Si tenéis mandolina con mandolina, pero con esto sirve súper bien Y lo vamos a hacer en rodajitas finas Lo ponemos en un colador con una pizquita de sal Removemos bien y lo vamos a dejar unos 20 minutos Y mientras tanto, no vamos a perder el tiempo Vamos a poner en un bol las claras de huevo Montamos las claras, ya sean con unas varillas eléctricas o manuales Música Sabemos que las tenemos montadas, si al girarlas no se mueven Volvemos a nuestros calabacines Que ya nos habrán soltado agua Y el resto de agua se la vamos a quitar estrujándolo Y se puede ver el agua que ha soltado Los ponemos en un bol Y le vamos a poner pimentón dulce Y pimienta Aquí podéis poner cualquier especia que os guste La harina, harina común de todo uso Y vamos a mezclar un poquito Le agregamos las claras montadas Y vamos a removerlo todo bien Y una vez lo tenemos mezclado Ponemos abundante aceite para freír El que os guste Cogemos cucharitas Y vamos friendo Yo no aconsejo agobiar mucho el aceite Yo lo voy poniendo así de tres en tres Para que no se me baje mucho el aceite El aceite lo tengo del 1 al 9 en el 8 Y ya cuando estén así de doraditos Retiramos a un papel absorbente Para quitar todo el excedente de aceite Y ya esto lo podemos acompañar de alguna salsa Que os guste, alguna mayonesa O alguna salsa Que cada uno le apetezca Y esta es la receta de hoy Espero que haya gustado Os dejo con el emplacado Un besito a todos Y que seáis felices